Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Un poquito de calor Mamá 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 Voy a ver Voy a Tamero, Michoacán Y mis pueblos quiero visitar Voy a Tamero, Michoacán Y mis pueblos quiero visitar Quiero estar cerca de mis recuerdos Mi infancia voy a recordar Esta es mi tierra, lo más hermoso Que Dios me pudo regalar Voy a pasar por Zamora A Corrella Patingán Voy a pasar por Zamora A Corrella Patingán En la piedad hay unas chamacas Que son bonitas de verdad Pero ya tengo muchos amores Ahora les voy a platicar Por ahí en Morelia Vengo una chamaca pa' bailar Por ahí en Uraban Vengo una huequita a tomar Ahora en Playa Azul Vengo mi pedazo de mar En la vida de Rosales Recuerdos que me hacen llorar Voy a Tamero, Michoacán Y mis pueblos quiero visitar Voy a Tamero, Michoacán Y mis pueblos quiero visitar Quiero estar cerca de mis recuerdos Mi infancia voy a recordar Esta es mi tierra, lo más hermoso Que Dios me pudo regalar Voy a pasar por Zamora A Corrella Patingán Voy a pasar por Zamora A Corrella Patingán En la piedad hay unas chamacas Que son bonitas de verdad Pero ya tengo muchos amores Ahora les voy a platicar Por ahí en Morelia Vengo una chamaca pa' bailar Por ahí en Uraban Vengo mi pedazo de mar Vengo mi pedazo de mar En la vida de Rosales Recuerdos que me hacen llorar Por ahí en Morelia Vengo una chamaca pa' bailar Por ahí en Uraban Vengo mi pedazo de mar En la vida de Rosales Vengo mi pedazo de mar En la vida de Rosales Como quisiera tenerte Ahora que siento Tanta nostalgia Como quisiera escucharte Esas palabras que me hacen falta Pero el destino ha cambiado Mis ilusiones por decepciones Y aunque la vida se alarga Ya no han de unirse Nuestros corazones Y pensar que ya eras mía Y mi alma Te entregué Una noche se ha marchado Y esa noche Te besé Hoy me invade Hoy me invade la tristeza Y la llevo Hoy dentro de mí Y recordando tan solo Que te tuve Y te perdí Música Y pensar que ya eras mía Y mi alma Y mi alma Y mi alma Y mi alma Te entregué Te perdí Música Música Era una noche Como esta Música 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 Nuestras almas Lloraban Música Por tanta felicidad Música Era una noche Música Música Cuando tú y yo tuvimos Música Corazones De niños Y vivíamos Para amar Música Hoy son cosas Tan indiferentes Que en un momento Se van a olvidar Pero nunca 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 He podido De mi mente Jamás Corrar Que era una noche Como esta Música Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo Y vanidad Música Hoy son cosas Tan indiferentes Que en un momento Se van a olvidar Pero nunca 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 He podido De mi mente Jamás Corrar Que era una noche Como esta Cuando nos despedimos Cuando nos convertimos En orgullo Y vanidad Música 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 Ahí en la frontera Con Venezuela Hay una indiesita Es chiquita y bonita Está solita Nadie la consuela Ahí en la frontera Con Venezuela Y una indiesita Es chiquita y bonita Está solita Nadie la consuela Y yo le di Y yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor Yo le di que así Yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le di que yo regreso Porque te quiero Vivita mía Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le di que yo regreso Porque te quiero Vivita mía Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso los indios Ahora me guardan rencor Yo le di que así Yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así Que en mi tierra mexicana Una venezolana Una venezolana También puede ser feliz Ahora sí muchachos A ganar muchos dólares De México habían salido Hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles De alambrado se pasaron Se cruzaron Por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban rodeando veredas Como lo habían acordado Era de noche Y por eso La vigilancia burlaron Y por allá Y por allá en chula vista Dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba Queriéndolos encontrar Pero entre los matorrales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer En la vida Para dólares ganar Hasta encinitas llegaron Casi ya Casi ya de madrugada Casi ya de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Ahí pasaron dos noches Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron A dar la vida o la muerte Pero la fe que tenían Los llevó con mucha suerte Ahora ya andan En Chicago Con dólares se divierten Hoy que no estás A mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás Volveré a verte Y eso me lastima Y eso me lastima Me hace llorar Siento que mi vida Se está acabando Y que no te veré Ni en la eternidad Tanto era el amor Que me tenías Que es difícil ver La realidad Me siento solo 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 Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo 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 De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida Se está acabando Y que no te veré Y que no te veré Ni en la eternidad Tanto era el amor Que me tenías Que es difícil ver La realidad Me siento solo 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 Como no me había sentido Como nunca me sentí Me siento solo 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 De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo 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 Como no No me había sentido Como nunca me sentí Yo, yo, yo Ito No me iba a dar No me siento No me siento Me siento En ti yo descubrí mi gran amor Me enamoré, pero el tiempo te hizo ser tan diferente Que nos llevó a un triste adiós Creí que llegaríamos juntos a la eternidad Y hoy con mi llanto veo la triste realidad Que te vas, que te vas y no sé si volverás Te vas y cuando estés lejos de mí me extrañarás Y musitando mi nombre pronunciarás Y en tus mejillas los lágrimas rogarás Ya verás, te vas Pero una voz dentro de tu alma te hablará Y te dirá que un hombre fiel te esperará Para que calmes esta fría soledad Te vas Te vas y cuando estés lejos de mí me extrañarás Y musitando mi nombre pronunciarás Y en tus mejillas los lágrimas rodarán Ya verás, ya verás Ya verás Pero una voz dentro de tu alma te hablará Y te dirá que un hombre fiel te esperará Para que calmes esta fría soledad Te vas 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 A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estaba asustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Que no iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Hizo que ahora no me separe de ti A tu lado al bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dije nada No sabía que decir y seguimos bailando Pero supe que ahí ya me estabas asustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti Quien iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solo bailando Hizo que ahora no me separe de ti Y hoy no puedo separarme 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 de ti. Y hoy no puedo separarme de ti. Y contigo no pude, hoy ya son por demás. Tus palabras sinceras nunca conseguirás que otra vez yo te quiera. Ya no me dejas jugar más conmigo. Lo que sufrí contigo, tú con otros sufrirás. Ya no me dejas decir que me quieres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Te lo dije una vez que me hiciste llorar. Que como sé querer, así sé olvidar. Créeme que me dolió mucho perder tu amor. Pero tuve que hacer lo que mi alma ordenó. Ya no pretendas jugar más conmigo. Lo que sufrí contigo, tú con otros sufrirás. Ya no pretendas decir que me quieres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Ya no pretendas. Ya no pretendas jugar más conmigo. Pues ya sé bien quién eres. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Pues ya sé bien quién eres y no creo más en ti. Que lindos los momentos que he pasado, contigo todo es felicidad Me pierdes en tu mundo de colores, me gusta ese cariño que me das Con esta tu sonrisa tan sincera, ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña, y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser, un hermoso corazón, todo tú me lo haces ver A manera de ilusión Eres la canción que me gusta, respuesta a la pregunta, de lo que es el amor Eres como la mariposa, que ha llegado a la rosa, alegrar su dolor Bonita Conecta tu sonrisa tan sincera, ternura que refleja tu mirar Conviertes tu figura en una niña, y a veces sientes ganas de llorar Y es que llevas en tu ser, un hermoso corazón, todo tú me lo haces ver Una manera de ilusión Eres la canción que me gusta, respuesta a la pregunta, de lo que es el amor Eres como la mariposa, que ha llegado a la rosa, alegrar su dolor Eres como la mariposa, que ha llegado a la rosa, alegrar su dolor Eres la canción que me gusta, respuesta a la pregunta, de lo que es el amor Eres la canción que me gusta, respuesta a la rosa, alegrar su dolor Eres la canción que me gusta, respuesta a la rosa, alegrar su dolor Y acostumar tus lindos sentimientos, estaba errado Y nada me importó en ese momento, quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quisiera pedirte que tengas a mi lado para siempre Pues sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti Sí, te quiero a ti La, 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 la Quiero agradecerte amor, esa comprensión que ahora tú me das Que con este corazón a la vida ya no he de pedirle más Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! ¡Qué bonita! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Linda realidad Linda realidad ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Linda realidad Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu dolor sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón Evitar las despedidas Porque aquí En nuestro amor Esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo Ahora que tú estás conmigo Te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro nido Tú sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor sin tu dulzura Fuir sin tu amor te Mas en el morgue lo más hermoso es caro Música Ahora sí somos felices, hemos quitado las barreras que existían entre los dos Al fin mi amor somos felices, ya hemos unido nuestras vidas con la bendición de Dios Al fin ahora hemos llegado a este anhelo tan soñado, ya no habrá más soledad Que nos importa ya el pasado, si en el presente hemos logrado nuestra gran felicidad Al fin somos felices, no hay ni raíces de aquel raro amor Al fin somos felices, hemos unido corazón con corazón Música Al fin ahora hemos llegado a este anhelo tan soñado, ya no habrá más soledad Que nos importa ya el pasado, si en el presente hemos logrado nuestra gran felicidad Música Al fin somos felices, no hay ni raíces de aquel raro amor Música Nuestras miradas se cruzaron por entre la gente Y una extraña sensación llegó a mí Todo esto en un momento sucedió tan de repente Más comprendí lo que sentí Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado No es difícil para mí es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo Mi corazón solo por ti Tuve miedo al comprender que de ti estoy Estoy enamorado Pues difícil para mí es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo Una obsesión dentro de mí Una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón Solo por ti Solo por ti En un rato En un rato más me voy a marchar Esto que perdiste Esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber Tener que marcharme Por causas de honor lo sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Te dejo con él Para que le des lo que a mí me da más Si quieres también Platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir Dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mi sentido En un rato más Tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez verás Que no te dolió Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi deber Tener que marcharme Por causas de honor lo sabes mi amor No puedo quedarme Te dejo con él Para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también Platícale a él lo que me contabas Yo voy a partir Dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mi sentido Yo voy a partir Dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Pierdo mi sentido Estabas tan linda En aquel momento En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquella noche En aquella noche Que hubiera querido De tener el tiempo La noche La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento Soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Contigo llorando Estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Con el alma abierta En aquella noche Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que este mi ritmo la necesita Su sencillez emite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Bien que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Bien que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Naja, 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 yita Soy tan feliz amor a verte cerquita Naja, 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 yita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Como te quiero Y nagallita Música Bien que sabe bailar, este ritmo gozar Bien que sabe bailar, este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita A mi nagallita Naja, 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 yita Soy tan feliz amor a verte cerquita Naja, 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 yita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Sabes Sabes Nunca pensé llegar a ser tan feliz Pues no creí Pues no creí Que tú fueras así Aquel día Cuando te conocí Sabes Sabes Tú despertaste Mi sentido de amar Yo del amor No conocía la verdad Y hoy sin buscarla En ti la pude encontrar Hoy de ti mi amor Yo necesito Cada día más y más Ha nacido en mí por ti Lo más bonito No se puede comparar Sabes Sabes Tú me enseñaste a sonreír para ti Y has hecho grande mi razón de vivir Por hacerte feliz Hoy de ti mi amor Hoy de ti mi amor Yo necesito Cada día más y más Ha nacido en mí por ti Ha nacido en mí por ti Lo más bonito Ha nacido en mí por ti No se puede comparar Tú me enseñaste a sonreír para ti Y has hecho grande mi razón de vivir Por hacerte feliz Por hacerte feliz Por hacerte feliz Si tú quisieras dejaría de ser tu amigo Si dejaras que mi alma Si dejaras que mi alma se acercara más a ti Luz le darías a mi corazón entero Pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión Si tú quisieras Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado seas feliz Si tú quisieras Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Me lo ha dicho el corazón Yo lucharé por verte siempre sonreír Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado seas feliz Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sentimientos Le darías vida a mis sueños Y a mi grande ilusión Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Tantos besos tan sinceros que nos dimos Parecía que florecía nuestro amor Hasta nuestro corazón le prometimos Que jamás le causaríamos dolor Es tan duro soportar los sentimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora sin piedad tú me lastimas Sin motivos y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí Es tan duro soportar los sentimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora sin piedad tú me lastimas Y ahora sin piedad tú me lastimas Sin motivos y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras esto Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí Chauende 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 Por bien de los dos mi amor, es mejor separarnos Pues de continuar así, terminaremos llorando Mejor es pensar que no, no pudimos amarnos Que no siempre en el amor, salimos triunfando O ganas tú, o gano yo, la discusión que siempre ha de surgir Y que al final terminará, por insultarnos, herirnos y odiarlo Por eso es mejor seguir, cada quien su camino Debemos decir adiós, por bien de los dos O ganas tú, o gano yo, la discusión que siempre ha de surgir Y que al final terminará, por insultarnos, herirnos y odiarnos Por eso es mejor seguir, cada quien su camino Debemos decir adiós, por bien de los dos Debemos decir adiós por bien de los dos Debemos decir adiós por bien de los dos No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Yo con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar sea para ya no separarnos más Por ahora solo grábate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte pues ya me iré Yo con la tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios pronto volveré Si me quieres Como yo te quiero a ti No me dejes Tan solo y sufriendo así Si me extrañas Como yo te extraño hoy No me dejes No Pues sin ti yo nada soy Tú como yo no podemos estar Lejos de nuestra pasión Es nuestro orgullo el que le hace brotar Lágrimas al corazón Si me quieres Como yo te quiero a ti No me dejes No Tan solo y sufriendo así Tú como yo no podemos estar Lejos de nuestra pasión Lejos de nuestra pasión Es nuestro orgullo el que le hace brotar Lágrimas al corazón Lágrimas al corazón Si me quieres No me dejes Como yo te quiero a ti No me dejes No Tan solo y sufriendo así No me dejes No Tan solo y sufriendo así No Tan solo y sufriendo así Tan solo y sufriendo así No Tan solo y sufriendo así 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 ilusiones porque contigo no más al llegar, prometo que te encontraré y hoy mismo te empiezo a buscar, no puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti y no pararé hasta otra vez tenerte, cerca de mi y no dejarte ir no puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti y no pararé hasta otra vez tenerte, cerca de mi y no dejarte ir ¡Ah! ¡Cuántas ilusiones porque contigo no más al llegar! prometo que te encontraré y hoy mismo te empiezo a buscar no puedo más vivir así sin verte, mi corazón solo te quiere a ti y no pararé hasta otra vez tenerte, cerca de mi y no dejarte ir y no pararé hasta otra vez tenerte, cerca de mi y no dejarte ir ya no puedo más al llegar, ya no quiero más al llegar, ya no quiero tenerte tan lejos de mí ya no puedo más al llegar, ya no puedo volviendoی ya no quiero vivir sin ti, ya no quiero otra vez llorar, ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo saber... Nunca esperé que aquel grande amor, fuera a terminar así, dejando apagar el fuego que fue. El calor solo de los dos, de veras que eres tonto hasta el pensar, que dejamos escapar tanto tiempo para amar. De veras que es difícil de creer, que lo que fue nuestro ayer, se ha quedado a nada atrás. ¡Qué lástima se acabó la dicha infelicidad que había en nuestras vidas! Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. ¡Qué lástima es el morir, no da una grande ilusión, que es la añoranza! ¡Qué lástima es el morir, no da una grande ilusión, que es difícil de creer, que lo que fue nuestro ayer. ¡Qué lástima se acabó la dicha infelicidad que había en nuestras vidas! Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. ¡Qué lástima es el morir, no da una grande ilusión, que es la añoranza! ¡Ahora es mejor partir, deseo que seas feliz, de veras que es lástima! ¡Ahora es mejor partir, deseo que sea feliz, de veras 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 que sea feliz. Amor, no sé si tú serás feliz, de veras que sea feliz, de veras que sea feliz, de veras que sea feliz. Amor, no sé si tú serás feliz, de veras que sea 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 feliz. Como esperando un nuevo amanecer, como una madre espera a su bebé Cariño, te esperaré, aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver, conmigo No es fácil olvidar tantos momentos, no es fácil arrancar el sentimiento que aún siento por ti Por eso amor mío, hasta el final te esperaré Aquí, ya nada importa pues, ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza, que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré, como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño, te esperaré, aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver, conmigo Conmigo La 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 Gracias por ver el video Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé de tu vida No sé más de ti No sé de tu vida Me siento perdido Lágrimas faltan Lágrimas faltan Lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito No sé de tu vida No sé más de ti Lágrimas faltan Lágrimas faltan Lágrimas faltan Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía A tu gas Soñé y nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Como estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía Así a tu gas Así a tu gas Soñé y nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Como estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Que estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos A ese hombre Que te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él Y ya jamás A ti podrá renunciar Su pecho encierra Tantas cosas que Te quiere decir Pero no hay tiempo Ni momento En que tú Lo quieras Oír Se muere Esperando Que le des Una oportunidad Pues el dolor De mantenerte El enseñó Que eres tú Su verdad Cariño Y ternura Necesita de ti Tú eres Su locura Ya no lo hagas Ya no lo hagas sufrir Qué triste De su vida Y qué amargo dolor Me causa El decirte Que ese hombre soy yo Que ese hombre Que es lo que Tú eres tú Y qué amargo Como que Se fue esperando que le des una oportunidad, pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tu subertad. Cariño y ternura necesita de ti, tú eres su locura, ya no lo haga sufrir. Qué triste es su vida y qué amargo dolor, me causa el decirte que ese hombre soy yo. Música Necesito una tu compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. Música Yo necesito una compañera, que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir, y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Música Porque ya he sufrido tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Música 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 Yo, por un amor no tengo ninguna predilección, solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón. Música Música Hoy, les hablaré un poco de mi en esta canción, Música Música Nada, para mi es mas fácil que brindarles mi amor, Música 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 Por eso viva el amor, Música Viva el amor, Música Viva esta vida que el Señor nos dio, Música 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 Yo no creo en el terror, Música Creo en la lucha de un gran vencedor, Música 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 Que viva el amor, Música Viva el amor, Música Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor, Música Música Soy, poemio no muy loco, apasionado de verdad, Música 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 Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad, Música 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 No hay, nada como lucrar con honra, deshonestidad, Música Música Hay, que hacer un poco bueno y no malo en cantidad, Música Música Por eso viva el amor, Música Viva el amor, Música Viva esta vida que el Señor nos dio, Música Música Yo no creo en el error, Música No creo en la lucha, Música Creo en la lucha de un gran vencedor, Música Música Y que viva el amor, Música Viva el amor, Música Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor, Música Música Viva, 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 viva el amor, Música Viva, viva, viva el amor 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 Por favor ya no te vayas Con amor yo te lo pido Ya no me dejes tan solo Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es tenible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es tenible Necesito de tus manos Necesito de tus manos Y al hablar mi voz se quiebra Y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres, lo sabes, fiel Solo quiero me des tu perdón Por más ser feliz a tu corazón, Isabel ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? ¿Un castillo hecho de amor? ¿O algún rincón? ¿Adónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó en esta casita que es nuestro vivir ¿Quién worked con estas mal? ¿No me gegebenen cro gla? ¿Quién me gusto poder saber cu? ¿O algún rincón? ¿Sí? ¿Cuál eres lo que hago? ¿Por qué eres lo que pues taxpayers? ¿Puede ser algo más allá? Puedes marcharte si quieres, al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien. Solo quiero me des tu perdón, por no hacer feliz a tu corazón y saber a dónde vas. A dónde vas, que encontrarás más allá, puede ser algo mejor, un castillo hecho de amor o algún rincón. A dónde vas, por qué tienes que partir. Dime qué es lo que pasó en esta casita que es nuestro vivir. Dime qué es lo que pasó en esta casita que es nuestro vivir. Sin tu amor no sé lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote. La noche, tu foto y soledad es toda mi compañía. Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir. Te empiezo a sentir ganas de llorar. De decirte siempre te voy a amar, que sin ti más ya no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta. Cómo me haces falta. No aguanto más, creo que partiré. La noche es quieta y se oye mi voz. Está llamando mi alma. Cómo me haces falta. Cómo me haces falta. Cómo me haces falta. Cómo me haces falta. No aguanto más, creo que partiré. La soledad me espanta. Cómo me haces falta. No quiero ver que mi vida se fue y tú haciéndome falta. Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa. Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad. Cómo me haces falta. 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 Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni repetir Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Mi amor no hay temor al final Gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-gua-guaja... La tristeza desapareció Mi esperanza se ilumió Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme en tu vida Y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Con amor no hay temor al final Disfruta de la noche Y tira tu vida al derroche Y haz lo que tú quieras Tú ni te imaginas lo que te espera Mañana mañana entenderás Y sabrás ya todo lo que perdiste Mañana mañana comprenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Cuando esté amaneciendo Y en tu cara lágrimas vayan cayendo Ya te darás cuenta De lo que yo ahora te estoy diciendo Te verás Te verás Vas a llorar En tu confusión y arrepentimiento Te verás Te verás Te verás Entenderás Que solo engañaste a tus sentimientos Nunca pensé llegar A decirte adiós Pero esto que tú me haces No va conmigo Alguien tendrá que sufrir De los dos Y será cruel y grande Su castigo Cuando esté amaneciendo Y en tu cara lágrimas vayan cayendo Tú ya te darás cuenta De lo que yo ahora te estoy diciendo Ay Te verás Te verás Vas a llorar En tu confusión y arrepentimiento Te verás Te verás Comprenderás Que solo engañaste a tus sentimientos Nunca pensé llegar A decirte adiós Pero esto que tú me haces No va conmigo Alguien tendrá que sufrir De los dos Y será cruel y grande Su castigo Su castigo Te verás Te verás Vas a llorar Y sabrás ya todo lo que perdiste Te verás Te verás Te verás Te entenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Te verás Te verás Te verás Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Y sabrás ya todo lo que perdiste Te verás Te verás Te verás Te verás Entenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Te verás Te verás Te verás Vas a llorar Esos que se presumen que son los reyes de la comunicación Andan de casa en casa, cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan muy tempranito nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo que deberían emplear nomás en trabajar Que la pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe Su viejo Manuel, el compadre Pepe es un coscolino Que por ahí lo vieron con otra mujer La verdad es que cansado estoy del píjate, píjate, píjate Píjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás Píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Díjese, comadre, que andan diciendo por ahí que el otro día me vieron Diz que con otra chava A mí se me hace que ha de ser Romeo el revoltoso No, fíjate que el que me congés fue al compadre Cuco Yo lo pido No como al compadre Cuco ese, ni las mujeres le gustan El pobre cuñado Es un mantenido Que nunca ha sabido Lo que es trabajar El viejo de Alejo Es retepedante Que tiene un amante Que lo va a arruinar La verdad es que cansado estoy del píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate No puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer La verdad es que cansado estoy del píjate, píjate, píjate Píjate, píjate, píjate No puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El píjate, píjate, píjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginabas Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Que hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podrás decirte Que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podrás decirte Que sin ti vivo triste Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Mañana será el gran día esperado El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me encontré Entre mis brazos Más acelero hoy en el caminar De mis pasos Mañana Sí que seré importante Contigo 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 La gloria no es distante Tengo mil cosas que decir Y mi amor Que han sucedido Pero lo más hermoso es que Pensando en ti He decidido He decidido Que tú Seas la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos a separar Me muero por llegar De nuevo hasta ti Mañana Será muy nuestro el tiempo Tendremos Amor justo al momento La gloria no es distante La gloria no es distante Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en el caminar De mis pasos Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Entre mis brazos Más acelero hoy en el caminar De mis pasos Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que inmenso Que eterno Sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar Te cerro A veces A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Corrándolo Con el amor Te siento Por ti Tómalo Tómalo Toma mi corazón Y guárdalo En el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el amor Y el orgullo Cuídalo 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 Pues en él Mi vida Llevas A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal para borrar ese dolor A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, te siento por ti Si tú te fueras de mí, no sé qué sería bien de mi existir Una vez yo quise ser Sencillo y natural Pero en confusión La vida me llevó a ser un poco el mal Te encontré y vi en ti Al fin mi despertar Te encontré mi paz Y nunca más volví Mi sangre a invenenar Ahora todo mi mundo cambió He aprendido a caminar De tu mano que jamás Me vuelvo a separar Me vuelvo a separar Amame 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 Mis ojos ven gracias a ti Amame Amame Y ahora soy feliz Amame 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 Y nunca me dejés caer Amame 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 Y nunca me dejes caer Amame hasta el amanecer Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias